Y ahora vuelvo para la televisión pública, estamos en el aire nuevamente después de esta pausa. Qué importante es promover las orquestas y sus músicos en todo el país. La Argentina profunda siempre ha dado artistas extraordinarios. De hecho, este año celebramos el siglo del nacimiento de un artista santafesino que revolucionó nuestro cancionero popular. Ariel Ramírez. Con obras como Alfonsina y el mar, Juana Azurduy, la misa criolla. Que sigue siendo un hit en donde la pasen. Antiguo dueño de las flechas. Otro de los éxitos de Ariel. Y samba de usted. Que ahora, en el Teatro Coliseo, bailarán Karina Olmedo y Nahuel Prozzi. Gracias. 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 Gracias.